Nos vamos a evento domicilio porque tenemos información sobre Vals número 6. Es una pieza teatral que se presenta en la primera edición del Festival de Monólogos en formato de teatro digital. Es un monólogo basado en la obra homónima de Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez es un creador que es considerado como el Shakespeare brasileño. Entonces, pues bueno, inicia temporada esta pieza el día de hoy a través de la plataforma de Teatrix. Teatrix finaliza el 27 de junio y qué les parece si les dejamos con algunas declaraciones que nos hace Alejandra Piastro, actriz de esta obra, y Ana Siltri, productora ejecutiva de la misma, para que conozcan más de ella. Sonia es una adolescente de 14 años, 15, que se encuentra como en este limbo en donde no sabe por qué está ahí, porque llegó ahí y empieza a recordar y empieza a encontrarse con todas las violencias que estuvo experimentando y estuvo recibiendo durante toda su vida. Me dejó justo la enseñanza de la fuerza, de la fuerza para enfrentarse con algo que definitivamente no es ni un deber ser ni nada, sino que llega y como este personaje toma la circunstancia para decir, bueno, quizás ya estoy lista para enfrentar esto. También paradójicamente el humor, creo que algo que le da mucha fuerza es la risa, el juego, no solo quedarse en la lágrima, sino realmente encontrar esa fuerza en el humor, encontrar esa fuerza en reírse de la situación en la que está, encontrar esa fuerza en poder incluso jugar en la situación en la que está y darse unas vueltas y ya la patilla por detrás, jugar con el público, jugar con este universo que la rodea y que es nuevo para ella y que no sabe por qué está ahí, no entiende qué onda con eso, y poco a poco lo va transgrediendo jugando, juegos infantiles. Yo creo que esa es de las enseñanzas más fuertes que me dio. Pues sí, justo como bien lo dices, son enfermedades que también son sociales, ¿no? Esta cuestión sobre el machismo o el feminicidio, lo estamos viendo ahorita con más número seis, ¿no? Porque es una obra ya muy antigua, pero que fácilmente se puede trasladar a México actual. Entonces, justamente al momento de decidir la obra nos dimos cuenta que el portugués era solamente una barrera, ¿no? Que no nos deja quizás mirar a otros países latinoamericanos que tenían la misma situación y que tenemos la misma situación, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad que nos da esta pandemia es ver el teatro sin un límite de espacio y sin un límite de tiempo. Pueden encontrar más información en teatrix.com o en las redes de VALS, VALS número 6 MX o VALS no 6 en Instagram. Ahí también tenemos las vigas para que puedan comprar sus boletos del 24 al 27 de junio y cuesta solamente 99 pesos. Lo pueden ver a la hora que ustedes quieran cuando compren el boleto en la comodidad de su casa. Gracias. Gracias.